No te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras, no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, me podría lo que sé Pido a todos de momento, no sabía que te proteja tu amor Como tú no existes, no Hasta el fin del mundo iría a buscar De ti nada me puede separar Cambiaría lo que te amaré Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada más es más importante De vivir junto a ti ¿Cómo imaginarme esta vida sin favor? Sin nada ¿Qué te necesito? Sin mal que alabar ¿Qué te lupa irá? Si me dejaras, no sabía Que te la mirá? Que te curai inamorzal 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 Inamorzal